Por un morteros sustentable. A partir del martes 1 de noviembre, comenzamos con la recolección diferenciada de residuos. Lunes, miércoles y viernes, seguís sacando los residuos no reciclables. Martes y jueves, sacá en una bolsa solamente los residuos reciclables y por separado las ramas. Martes, al este de las vías de ferrocarril. Jueves, al oeste de las vías. Sácalos el día que corresponde a tu sector, ni antes ni después. Si no, los recolectores no los llevarán. Pongamos en valor los residuos. Municipalidad de Morteros. Sueño Celeste 2022. La promoción millonaria de Mutual. 9 de julio. 80 millones de pesos en premios. Más de mil obsequios. Muchas más oportunidades de ganar. Sorteo lanzamiento. Sorteos mensuales. Mes del pago anticipado. Sorteos complementarios. Y el gran evento final con un premio mayor de 10 millones de pesos. ¿Qué esperás para hacer realidad tus sueños? www.sueñoseleste.com Coincidiendo con el día del camino y la seguridad vial, se realizó un nuevo encuentro de consorcios camineros de la provincia en las instalaciones del predio ferial. Ante más de mil asistentes, el gobernador Juan Eschiaretti anunció un refuerzo presupuestario de 300 millones de pesos para mantenimiento de rutas secundarias y terciarias. Y 120 millones de pesos para compra de maquinaria. Seguimos apoyando al campo para que Córdoba siga creciendo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Mutual Tiro Federal te ofrece una tarjeta de débito Visa para gestionar el dinero disponible de tu cuenta de ahorros. Agilidad, disponibilidad y beneficios a toda hora. Podés realizar compras, pagos, transferencias o retiro de dinero en efectivo desde cualquier lugar del mundo. O la comodidad de tu hogar. Facilitamos tus acciones para este mundo moderno. Te espero en la Mutual para asesorarte y que tengas tu tarjeta de débito Tiro Visa. Si vas a comprar un nuevo televisor, disfrútalo al máximo con un sistema Android TV. Son dispositivos rápidos, inteligentes, con miles de juegos y aplicaciones para descargar y compartir en familia. Incluso Censa, la plataforma con más de 100 canales y contenido on demand de Coq Morteros. Comenzá a disfrutar de Android TV. Consultá en los comercios de morteros y viví la plataforma que está cambiando la forma de ver televisión. El domingo 30 de octubre es la segunda edición de la Maratón de Córdoba. Vas a correr por un circuito maravilloso, totalmente engananado de arte urbano. Y vas a poder ver las costas del río totalmente recuperadas. Nuestros espacios verdes puestos en esplendor para recibirte a vos y a toda tu familia. Vas a poder disfrutar de nuestro circuito turístico, de nuestra cultura, de los espacios gastronómicos. La inscripción es totalmente gratuita para que nada te detenga a vos y a toda tu familia o a todos tus amigos para que puedas vivir a Córdoba en pleno. Anotate. Disfruta del deporte. Disfruta de la vida. Disfruta de Córdoba, que está cada día mejor. Disfruta de Córdoba. Y el nadador de carril 7, Dante Nicola Roo, es nuevo récord nacional de categoría juvenil. Bueno, tremenda carrera. Ahí tenemos triple récord. Quedó igual primero Gabriel Morelli, segundo prono el paraguayo, tercero Carrocha, que hizo récord junior. Y quinto quedó Dante Nicola, pero es récord juvenil con 1 a 1,50. Así que... Impresionante esta carrera. Buen mediodía para todos. Esta carrera fue los 100 metros de pecho. Fue impresionante porque de los 7, 8 competidores que había en los andadores de Vélez, 3 hicieron récord. El ganador, récord nacional. Dante Nicola como récord juvenil. Y otro récord junior. La verdad que fue impresionante esa carrera de los 100 metros de pecho para lo que fue la natación argentina. El quinto, quincuagésimo tercer campeonato nacional. Fenava, donde Dante Nicola consiguió 3 récords más en su último año como juvenil. ¿Cómo le va a todos? ¿Cómo andan? Muy bien, recorremos. 200, 100 y 50. Todo pecho. Para... Bueno, Interno nos sorprende más Dante Nicola. Es decir, que ellos corren contra el tiempo. Es una mejor constante. Mejora constantemente. Tremendo. Recordemos que es pileta corta. Acá son 100 metros. O sea que tienen que ir y tocar. Cuatro. Y pegar la vuelta. La verdad que es impresionante la velocidad, lo que lo hacen. Fíjense ustedes. Porque, bueno, ahora viene el toque. Hay algunas cosas que él decía que tiene que corregir para mejorar esa sentencia. Más o menos segundos. Claro. Que le permitirán seguramente aspirar a mayores cosas de cara al futuro. A nivel internacional. Porque a nivel nacional, uno puede decir que en su disciplina donde es más fuerte, haya conseguido muchísimas cosas. Así estamos. Y sudamericano, Juan Manuel. Sí, sudamericano. Recordemos que es bicampeón sudamericano. Que se llegaba hace dos meses en Rosario. Es decir, es el mejor nadador de pecho de Sudamérica. Sí. Pero todos los tiempos tiene que mejorar. Como decía Juan Manuel, cuando vino a turista acá a visitarnos, tiene que mejorar algunos detalles más como para ser olímpico, ¿no? A ver, si uno habla de uno o dos segundos, es decir, es poco. Pero en la notación... Es una locura. Es una locura. Bueno, tiene acostumbrado cada carrera de él a que haga algo más. O sea, nos está mal acostumbrando a todos. Es que, Fabri, a ver, estos nadadores a este nivel compiten contra el reloj constantemente, ¿no? Y están compitiendo ahí porque el reloj es bastante menos. Porque decía Juan Manuel, los demás también hacen récord. Ese es el tema, ¿no? Hubo tres récords en esta... En esta competencia. Sí, tres récords. Y la verdad que uno de ellos es récord nacional. Sí, tremendo. Bajando el mayor tiempo a nivel nacional de toda la historia en los 100 metros de pecho. Y verlo semana a semana el físico de antes, Nicolás Ruiz, es increíble. Es terrible cómo va a cambiar. Increíble. Increíble. Es terrible. Del 23 al 26 va a tener otro torneo nacional, el último de lo que será en el año. Y después ya se termina el año en juveniles y empieza ya su carrera en mayores. Bueno, ya compitió con mayores. Está compitiendo con mayores. Está compitiendo con mayores. Se está probando ya, probando. Se está exigiendo aún más porque ya es lo que se le viene, ¿no? Ya juvenil, batió todos los récords a nivel nacional y a nivel sudamericano consiguiendo dos medallas de oro. Bien. La verdad que es impresionante. Este, como decíamos, participó, bueno, en cuatro competencias, pues también hubo una aposta de 200 que terminó cuarto. Y después algunos me preguntaban, creo que es Juancho, el otro día, ¿cómo puede ser que a lo mejor saliendo tercero, cuarto, sexto, logre récord? Los récords son en juveniles. Claro, porque acá compite con mayores. El tiempo de él, se toman los tiempos. Es decir, las clasificaciones muchas veces son por tiempos. Él fue mundial por tiempo. No porque no dos carreras. Es decir, la clasificación. No importa si ganás o no. Si vos ganás haciendo un mal tiempo, no te sirve por una marca olímpica o un juego panamericano. Acá habría salido octavo, muchachos. Si supera su marca, es récord nacional juvenil. Sí. Pero está compitiendo con mayores en ese tema. Por eso, esa es la explicación que se da. En las tres pruebas de pecho hicieron los tres mismos récords correspondientes a sus categorías. A esos dos les tiene que ganar a partir del año que viene. Claro, a partir de ahora que es mayor. A partir del año que viene. Y también, quien me mandaba información esta mañana, le agradezco mucho, hablando para no salirnos de la natación, es D'Angelo. Ah, sí. D'Angelo, que en el mismo torneo en Buenos Aires, en 50 espaldas, nadó en 50 espaldas, salió quinto en su categoría, séptimo tercero en la general, en los 200 metros combinados, cuarto en su categoría, 40 en la general, en los 400 metros combinados, primero en su categoría, 15 en la general, en los 100 metros combinados, quinto en su categoría, 63 en la general, en los 200 metros. Espaldas, segundo en su categoría, 43 en la general, para Pablo D'Angelo, muchísimas gracias. Segundo torneo a nivel nacional también de Lucas, así que le mandamos un fuerte abrazo. Y gracias, Marce, también a vos por toda la información, por toda la data. La verdad que agradezco mucho también a los familiares que nos mantengan cerca e informados de lo que realmente hacen los deportistas de nuestra región. Para llegar a este tipo de competencias o a lograr los tiempos que logra Dante, hay mucho esfuerzo, hay mucho sacrificio del deportista, de la familia, de los entrenadores, de todo. Porque a veces, como hablamos la otra vez que vino Dante, ¿no? Por un segundo tenés que hacer tantas cosas. Sí, exactamente. Y tenés una sola chance. Y también tuvo un tiro, tuvo una espectacular actuación, un tiro hablando de natación, en Vélez de Oliva, el fin de semana. Y a partir de hoy nos representa a la ciudad de Morteros y a Tiro Federal, Priscila Neyri en los Juegos Nacionales Evita, también de natación. Mira. La natación es muy fuerte. Está Mar del Plata. Claro. Y Mar del Plata se hace esta semana. A partir del 24 comienzan los Juegos, así que la parte de natación, así que también agradecemos también a la gente de Prensa de Tiro por la información. Bueno, arrancamos con natación, creo que lo meritaba, tres récords. Dante me parece que sigue haciendo historia, se sigue superando día a día, para eso trabaja día a día y la verdad que nos pone muy contentos. Pero también hay que hablar de deportes, hubo deporte motor, por eso está Cristian. Fabricio es previo a sus vacaciones, también está aquí. No, no, no diga así, otra vez. No diga eso. Si no me voy de la nación, no voy a trabajar. Lo mismo que digo en producción, lo digo acá. Sánchez Varela, vos estás detestido, Claudio. Sí. Me hace acordar a su última etapa como jugador. Sí, eso dijo. Es un partido presente y dos o tres afuera. Es un programa presente y dos o tres afuera. Claro, un partido bien y dos o tres más o menos. Eso nada, doy fe. No es que lo contradigo, lo apoyo. No son vacaciones, entonces. No son vacaciones. Ah, no, no. No son vacaciones. Ah, pero ya, pero en serio, creí que eras el hijo de Matías Lámen. Empieza el jueves el torneo, tengo que ir dos días antes. Dos días antes para preparar todo. ¿Dónde jugaste? ¿En tiro la última vez que jugaste? No, en Junior. En Junior. Junior de Córdoba. Junior. ¿Viste quién está en Junior de Córdoba? ¿Volatti? Volatti volvió, sí. ¿Volatti? Sí, Volatti. Volatti es el hombre de la pared. Y Zavala, el entrenador que estuvo en el instituto dirigiendo. Me dijeron, ya que nos metemos en el fútbol, que se armó como para pelear el ascenso. Sí, todos los años se arma Junior. Para pelear el ascenso. Peñarol también, compró mucho de ayer. Junior siempre lleva jugadores de renombre. Sí, es un club grande. Es un club grande, sí. Yo la verdad tuve la posibilidad de... Ese era un club grande que estaba dejado. Sí. Viste, según la dirigencia que lo agarra, le va dando retoques, pero siempre incorpora... Y tuvo en su momento, no hace mucho y deben estar pujando todavía ahora, porque le quieren comprar el club, el predio, para trasladarlo hacia otro sector para hacer un emprendimiento inmobiliario. Está muy bien ubicado. Está claro, el terreno está en un lugar tan de ofrecer fortuna. No, no, re lindo barrio. No, re lindo. Es como le pasa... Bueno, está el Dino Cerca. Hay un Dino Cerca. Claro, es lo que le pasa también a la gente de Begrano, que no puede agrandar el codo, completar el codo porque no le venden el terreno. Este es el tema, ¿no? Y hablando del Club de Córdoba, ahí le pasé a los chicos arriba una foto de lo que pasó ayer post-partido entre Peñarol y Esportivo Suar. Yo ya le dije, la gente nueva va a visitar Argentino Peñarol. Lleven agua. Lleven agua. No se rían de cuando Baldo llevaba las pilotitas con hielo. Lleven agua. Ahí está. Sí. Por eso lo decimos. Esa foto, ponchala. Eso es el baño visitante. Sí. Y llegaron 10 con el agua, ¿eh? Solo 10. El olor a estar lipe que deben haber traído en el colectivo de Esportivo, una cosa de loco. Quiero comentar cómo es la historia de esta foto. Es cierto, los jugadores de Esportivo tuvieron que bañarse con una manguera. Vos sabés, Claudio, ¿sabés dónde está ese topeado? Sí, sí. Ahí, yo no me acuerdo, no me acuerdo con quién fui. Nos mataron a piedrazos. Sí. Habíamos ido a transmitir a Argentino Peñarol. Hubo problemas en el vestuario. ¿Se acuerda? Luis Meyer estaba en ese plantel. Sí, se apagó. Pero fue que lo agarraron cuando entraron. Entra en el vestuario. Alguien apaga la luz y ahí empezaron. Y en esa que apagaron la luz, hay cosas que empezaron a tirar trompadas para todos lados. Los vestuarios eran muy chiquititos ambos. Lo agrandaron ahora, por eso quería contar la historia de la foto. Entonces, unos tal visitantes... Esto es retroceder. No, no, pero por eso quiero explicarle la foto. Cálmense, Fabricio. No, porque me enferma eso. Pero estás metiendo la pata. No estoy metiendo la pata. Estás metiendo la pata, porque yo tengo la información. Le voy a fundamentar por qué. Porque ya sé su fundamentación porque lo escuché esta mañana. Ah, va. Pero... Pero no, pero yo voy a mostrar la fundamentación de por qué retrocedemos. Yo coincido con plenamente, Fabricio. Después viene acá y se exigen un montón de cosas. Que está bien que se exija. Hicieron una remuneración de los vestuarios. Son nuevos. No decía la dirigente deportiva. Los le dieron barro, pero no estaban... No subía el agua. No terminaba de subir el agua para que se puedan bañar todos. Bueno. Eso es lo que me dijo un dirigente. ¿Qué se hace? No vamos a presidir. Yo me... O sea, usted tiene ese problema. ¿Qué hace? Un programa más presurizado. No, yo sabe lo que hago. Muchachos, bueno. El plantel, 10 minutitos, se van a bañar todos... En el local. O en natación. O buscarle una solución. Pero no esto. Yo soy dirigente y me daría... Estamos hablando de un torneo de una tercera categoría del país. Claro. Tercera categoría. Donde hay jugadores que son profesionales. Y así no lo fuera, Fabricio. Hay que tratarlo de la misma manera. Exactamente. Pero esto... Yo como club, ver esto, que se viralice o mostrarlo... Pero pidieron disculpas por eso a los dirigentes. Me decía la gente deportiva, ¿no? Que la gente de Peñarosa le iba a pedir disculpas. Yo buscaría una solución, decir, bueno, vayamos al salón, no sé. Tienen un salón, yo no conozco esa cancha. Pero debe tener otra opción. Oseo ha mejorado mucho de lo que era a la actualidad. Sí. Pero esto es un error grave porque estabas participando de un torneo avalado por el Consejo Federal que no controla demasiado, por lo que queda claro. Totalmente. Y vos tenés que tratar de que todo... Hay un juego que se llama fútbol, un deporte, pero también hay una tensión para replantear el rival. Y vos no podés dejar que estas imágenes, estas cosas sucedan. No, no, no. Porque por ahí los... A ver, vos fuiste jugador, cuando sos joven te reí, me baño con la manguera, que se yo. Después quedaron 10. O sea, de los 18 que integran el plantel, más el cuerpo tenés, solo 10. Los otros que jugaron, tenés que viajar. Pero no se bañás, vos sabés fastidio y de sí que sacó un buen punto deportivo, entonces vos estás contento, lo tomás como una anécdota de esto. Pero imagínate llegar a perder y tenés que... ¿Qué cosa? Usted pelea con todo el mundo. Peñarol incorporó 18 jugadores. Bueno, siempre incorpora mucho. Sí, está solventado por... El gremio de limpieza. Citipaldi. Sí. Por un gremio. Y bueno, es más allá de eso, que siempre hablábamos. A veces incorporan un montón de jugadores y la cancha es pésima. Acá incorporan... Porque no se controla Fabri. No, Fabri, mejoraron mucho la infraestructura del club. Sí, sí, no, los otros son nuevos. Desde los primeros federales a los que fui, mejoraron... Pero no tenía esta revitación. No, no es que no tenía agua. Es más, mejoraron el piso, porque vos te conozco la cancha, pero no se puede jugar. Era arena pura. No es que no tenían ducha, no llegaba el agua al tanque. A varios no les llegaban el agua al tanque. Cerca de esa cancha, los familias de Monito, el EMI Blanco, cuando ese día, que se armó todo lo que se armó, de afuera tiraban todos los ladrillos, piedrazos, que nos poníamos en contra del tapial. Ahí es donde están los chicos deportivos. Terrible. Esas cosas retroceden. Uno tiene que evolucionar constantemente. Sí, pero si no hay un control, si no hay control, va a dejar la liga. Y de última, no hay predisposición. Si vos te pones a ver, a ver, los muchachos se bañaron en una manguera. Fácil, esa manguera la tirás al tanque. Pero se ve el local. Yo no dejaría que vos... Está lejos el vestuario de donde están ellos. Sí. ¿Ah, tan lejos? Por lo menos 150 metros. Yo le conté la historia de Miramar, que la cancha la destruyó una tormenta. Y que jugaron entre semana con una luz hermosa. No sé si lo conté el viernes. Porque hablábamos el otro día de las canchas de la liga regional. No me digan que hay clubes que no pueden. Miramar son dos dirigentes. A lo sumo, tres. No hacían fútbol de mayor. Muchos años. Volvieron ahora, jugaron a una final. Hace tres, cuatro años, una tormenta muy fuerte. Miramar, ¿recuerdan alguno? Bueno, si no recuerdo, decimos. Bueno, tres, cuatro años. Que tumbó un par de cosas. Bueno, tumbó columnas las luces de la cancha. Un restaurante. Tumbó el tejido de la cancha. ¿Qué hicieron? Todo tejido nuevo. El miércoles jugaron de noche con Esportivo Suárez y se veía perfecto. Volvieron a jugar en reserva y en primera. Entonces, decir, si se quiere, se puede. Si se quiere hacer, se puede. Igual ni me baño yo. Sí, ni me baño. Olvídate. Siempre tuviste fama de bañarte poco a poco. No, no. Basta con la fama. Pero no te vas a bañar así. Hombre. Te fastidia, ¿no? Ni te bañás. No, me hacés pelear con todo el mundo. Ahora tirá esa. Después yo te hago una vida. Sí, está, está, está. Vamos a 9 de julio de mortero antes. Es rápido el gol de Sarmiento. Ahí está. Mirá. Pelota parada enseguida. Apenas arranca el partido, pelota parada. A ver, vamos a banalizar antes que Fabricio mañana. Ah, sí, mañana está. La defensa. Mirá, Fabricio. ¿Se duerme? Sí, sí, sí. Ahí punto de penal siempre tiene que haber. O un jugador tiene que ir libre ahí a rechazar o tiene que retroceder. Generalmente esa pelota, sabíamos Tokio ahí. Sí, y aparte también está medio cerca el área chica. O Alé Martínez, por otras partes. Es una pelota difícil para el arquero. El gol lo convirtió en su Martínez. Sí, coincido con lo que decía Fabricio. Es difícil para el arquero porque había mucha gente en el área. Exacto. Y además que parece cerca, pero está, viste, ahí entre... Es en el punto del penal. Lo crucé a Montiel en la... Montiel, ¿se acuerdan que había salido con alguna molestia? Sí. Y le duele todo. Para mí Gula va a estar un tiempo afuera. ¿Esto es amarilla? Allí está muy bien. Pero... Lo que se veía es arena nueva y le agregó. Aireó la cancha y le puso arena, ¿no? Ajá. Eso que se ve de otro color hace un par de días. Esperando que llueva con todo otra vez el miércoles para que se asiente, ¿no? Sí. Allí estamos viendo el gol del 9 de Julio de Morteros. Ah, el defensor. Gómez, aprovechando todo, es el defensor. Además se la dejaste al mejor. El mejor asistidor para Gómez fue el marcador central. No, mirá el pase que le dio el volante. Ahí, no puede controlar bien y termina controlando el primer defensor. Pero ahí hay un error del defensor. Pero fíjate antes, la jugada antes, también el volante central era, no sé quién era, pero también... Acá hay penal. Polémico. ¿Codazo? Sí. Otra vez el número 9. Mirá. ¡Epa! ¡Epa! Eso es para roja. Tenía amarilla el número 9. Claro, eso es para mínima molestación. Tenar y expulsión. Ay, qué bien pateado. Mira, güey. Qué bien. ¿Y la triple sanción? Ahí, ¿no? Y no, se ve que no. Ah, que no la aplicó. Por la expulsión, pero tiene que amonestar. Sí. Vos podés amonestar. Habla de no expulsión. No podés expulsar. Claro. Yo tenía amarilla. Claro, yo tenía amarilla. Debería irse. Bueno, acá pescó un poquito de egoísta el atacante, ¿no? Sí. Y después vamos a ver porque se va expulsado a Acuño por protestar una jugada en el área que no es esta, no es esta, no es esta, no es esta. Qué bien. Lástima que no hay lupa mañana. No es esta. Lástima, no hay lupa. No hay lupa, sí, claro. Ahí está, ahí está, ahí está. Esta es la que protesta Acuña, expedía penal. Fíjense que se tira el jugador de 9. Pero fíjate que no, prácticamente el jugador no protesta. Ahí el árbitro le monta la tarjeta roja al Toro Gerardo Acuña, ex técnico de tiro. Estuvo en 9, ¿dirigió? No me acuerdo. Claro verlo a Gerardo así, ¿eh? No, lo agarró junto a la pandemia. A ver. Le lleva la pierna, le apoyo. No puede ver bien, ché. Le lleva la pierna, le apoyo. Abrió la cuenta y los dos de Gómez para 9, ¿no? Y quedó todo muy cerradito. El empate en Córdoba. Esta victoria. Entre los tres equipos, claro. Sarmiento está ahí con esta derrota. Está muy complicado. Y sí. Sí, tiene equipo. Ahora las jugadas polémicas. A ver. Esta jugada polémica. No, sí, la otra no es tan polémica. El codazo fue en la cara terrible. Ahí no, ahí no. Ahí no, ahí no. No, esa no hay problema. Acá la respuesta del 1. Recordemos que... ¿La sigue? Que... Ahí. Para mí es penal. Es penal, ché. Para mí le toca el pie de apoyo. Pero me quedo... Vio que no hay... Pero la pelota la rechaza el defensor o... No hay protestas por parte de los jugadores, fíjate. Ante la duda hay que caer a la derecha del árbitro. ¿Sabes que me queda la duda? Para mí, a mí lo que más me hace dudar es la poca protesta de los jugadores y que el árbitro está muy cerca. Es así. El único que protestó a ir a la punta y a la roca fue el torre. Exacto, y airadamente. Hay que ver cómo venía también el trámite del partido, el transcurso del partido. Es más, me da la... No, bueno, si ves por ahí, el 9 se tendría que haber ido antes. Entre el patadón que metió, el codazo que mete. Sí. Esportivo, Suárez, Cristina y Peñarol tienen 4. 9 de morteros tiene 3, Sarmiento sin puntos. Esportivo recibe a Sarmiento. El domingo a las 5 de la tarde, esto ya ha confirmado. Y Argentino Peñarol con 9 de morteros seguramente será el domingo a la misma hora, 4 y media, 5 de la tarde, ¿no? Va a haber varios partidos adelantados en la Liga Regional, esperemos que no llueva el miércoles. Digo por el fútbol. Si es por la necesidad, ojalá llueva. Después jugará en otro momento. Y Esportivo ganando ya lo deja pedir a Sarmiento. No, el 3 de morteros ya lo dejó el jueves. Bueno, y Esportivo jugó a la noche en Miramar porque en Miramar no había llovido tanto. Pudieron jugar. Pero hay que adelantar más partidos ahora. Porque en teoría deberían jugar todos el mismo día, la misma hora, los que pelean en clasificación, tanto arriba como abajo, ¿no? Estamos en la parte final del clasificatorio y el torneo de campeonato. ¿Nueve y Rivadavia? ¿Rivadavia tiene luz? No. No, para mí Rabadavia no puede jugar de noche en esa cancha. Es lo que quise abrir esta mañana, no pude terminar de averiguar. Seguramente algún dirigente nos contará. Para mí Rabadavia no puede jugar de noche. Los dos con la misma cantidad de puntos. Mejor diferencia llegó el Rivadavia. Uno juega ocho a favor, diferencia más ocho, uno juega más cuatro. ¿Sabes cuál es otro tema? Tiene que jugar tres semanas. Y arriba primero, desde Mortero hay 230 kilómetros. Ese es un tema también. Sí, es un tema. Porque vos vuelvas a las cinco de la mañana. Sí, el tema es de dónde juegas. Por eso. Yo creo que hay dos temas. El principal es de dónde juegas. Ya seguramente lo vamos a terminar de chequear. ¿Para el ferio de noviembre? Sí puede jugar de noche, nos dicen gracias a los dirigentes nueve. Yo tenía entendido que la luz no estaba acorde en algún momento. Por el momento va el miércoles. Sí, el miércoles. Miércoles 20, 30 y 22, 30 tengo confirmado esportivo de local por el clasificatorio. 22, 30 el miércoles, sí señor. 22, 30. Bueno, es tarde, ¿no? Muy tarde. ¿Usted ahora está durmiendo? ¿Cómo? No, el básquet el viernes fue a las diez de la noche. Fui a transmitir y me quedé un rato. No, no, yo trabajo, no, no. Habitualmente duermo, ahora sí, pero cuando me toca. Cuando me toca trabajar. Así que estamos esperando. Bueno, va el miércoles entonces, rodadio a nueve. No sé. El primer mensaje no te lo voy a contestar. Siempre dije que naciste fallado y vas a seguir siendo fallado de la familia. Aparte, si es una acusación para mis compañeros de trabajo, de última te la agarrás conmigo. Estoy hablando con mi hermano, no, por la duda. Sí, lo podés echar en casa del torneo. A su vez, también me pasa información. Porque dice que ellos quieren jugar el jueves, hablando por la gente y los dirigentes de Rivadavia. Juega la noche. Juega el jueves. Y nueve quiere jugar el miércoles. Y está bien, por el día de descanso y demás. Porque muchos jugadores juegan los dos torneos. Claro. Bueno, de hecho, la semana pasada bien marcaste y jugó el jueves. Claro, por la lluvia. Por la lluvia, sí. Por la lluvia. Por la lluvia. Suspende el partido temprano el día miércoles. Miércoles. Para que la gente no viaje de Granadero de Las Varas, no me acordaba. Y el... Lo que pasa es que son todas distancias muy largas. Sí. Son muy largas. Sí, sí. Tienes dos o tres horas de viaje. Más, Cristian. Va el colectivo de Rivadavia, tenés más de tres horas de viaje. Sí, tenés. Juega a las 10 de la noche, te miras a las 12, te bañes y todo. Seguiste a las 1 de la mañana, hasta las 4 de la mañana. No está. No está. Es lo que le pasó al Vázquez anoche, como sea el chico que viajaron. Claro. Sí, el tema del cansancio repercute mucho. Encima 9 tiene un viaje a Río primero y después otro viaje a Córdoba. Claro, Peñarol. Son dos viajes. O hará el... O hará la inversión la dirigente en Córdoba. Bueno, vamos a ver. Gula me dijo, para mí, por lo que me dijo anoche, ya, yo creí que no jugaba. Me dijo, jugué unos minutos. ¿Cómo jugaste si tenías una distensión? Bueno, jugó y ahí lo vimos en imagen, cuando lo echan al toro. Gula está complicado, para mí no se diga. El delantero está desgarrado. Córdoba no está desgarrado. 30, 35 días. Y Sosa tenía una lesión también de una distensión. Exactamente. 15 días. Hay tres bajas. Pasa que en esos 15 días te jugás todo. Sí. En esos 15 días te jugás. No te hagas respiro. En federal, pero también te jugás a asegurar la clasificación en el torneo local, en el liguista. Encima, el rival del torneo local tampoco quiere darte a vos recuperación. Quiere jugar el miércoles. Aparte, vos estás jugando, no estás jugando con el último que tiene un punto. Vas a jugar con el que tiene la misma cantidad de puntos y la diferencia de gol. No quiere darte detaja tampoco. Partido importantísimo. Y aparte, un equipo que juega bien en Río Davia. Un equipo que hace muchos años protagonista. De hecho, acá empataron. Y creo, te voy a decir una cosa. Creo que 9 llega a jugar con Río Davia de esta forma por errores propios. Porque vos te acordás cómo se lo empata Sol. A ese partido, 9 con 1 menos, lo gana casi en el final. Parecía que se llevaba 3 puntos magníficos de la Villa encima del local. Y llega a los 48, 49 el gol de Río Davia. Tiene 2 salidas de riesgo 9. En la liga y en el torneo local. Porque va a jugar con Peñarol en Córdoba. Y porque visita Río Davia. Insisto, para mí es un gran equipo. Río Davia, Unión de Alicia. Claro, son unos poquitos equipos. Pero hay un atenuente también. Porque solamente nos fijamos en lo físico. Pero hay un estrés emocional también. Porque cada partido tiene mayor exigencia. No es que vos jugás el partido y jugás contra un equipo accesible. Pero ahora, cuando tenés partidos complicados. También tenés posibilidad de lesionarte. Porque son partidos que tenés jugado al 100. Hay algún partido que por ahí lo podés manejar. Pero hay estos partidos que definen. Hay más lesionados 9. Hay más lesionados 9. Ravalo y Villagra también están lesionados. Sí, tengo parte acá. ¿Lo tenés? Tengo, me están pasando, sí. Bueno, hay que tener en cuenta también en esta época, Fabri, de sequía. Los pisos durísimos. Claro. Por más que los rieguen, el agua de lluvia... Bueno, otro atenuante más ese. O sea, ¿cuántas lesiones? Talalgia. Ah, talalgia de lo que... ¿Cuántas, cuántas, este tipo de lesiones que ustedes... ¿Qué es eso? Es por los pisos durísimos. Sí, sí. Sosa puede jugar. Puede. Corica seguro vuelve contra esportivo. Tiene una recuperación rapidísima. Y le hicieron el EPI. EPI. El famoso EPI. ¿Me hiciste alguna vez o no? No. Hacelo. No, no. ¿A que te ponen la boca con la electricidad? Sí, sí. Yo la hice en el hombro. Recuperar rapidísimo. Rápido, pero es doloroso. Y encima los que van adelante tuyos, viste, van pasando de a uno. Algunos se te desmayan. No, no tienen que entrar. Villagra seguramente le faltan 10 días. Ravalo tenía un desgarro muy chiquito, más conocido como el micro desgarro. Blanchetti baja para el miércoles, lo que dijimos la talalgia, ¿no? De Blanchetti. Y otro dato más, la Liga pidió a los clubes que juegan federal poner un día, y todos dijimos miércoles, se tiene que respetar. Sí, claro. Es tal cual así. Pero es un trastorno. Porque la dimensión de la Liga es enorme. Es grandísimo los kilómetros de tener que recorrer. Claro, te toca casi una punta a la otra. Y hay otro tema para los días de entre semana. La gente que trabaja. Sí, o siga en la escuela. Julián, Bertonasco, hay que ver si tiene permiso en el trabajo. Trabaja en un lugar. O sea, hay que ver si puede viajar. Claro, tengo que ver eso también. Joaquín está expulsado. Y Facu Guaido también tiene que ver si existe la posibilidad de hacer trabajo. O sea, hay otro tema que es jugar entre semana. Porque ahí cuando tenés que viajar tanto tenés que pedir mucho... Sí, los chicos estudian. Una cosa es jugar en Suardi y Brinkman, otra cosa es jugar en Río Primero. Sí, los chicos en la secundaria. Porque vos decís... Y tan flojos de falta están hasta la mano. Sí, a esta altura del año. Porque es abril, mayo todavía. Encima vos tenés que ganar para clasificarte al otro. Claro, acá dicen que nueve ganando el local se mete como segundo. Que no pasaría a ser tan importante el partido con Red Ave. ¿Quién te asegura que ganará el local? Claro. Este es el tema. En un torneo parejo. Es así. Esportivo Suárez, sí, me confirman, gracias a Daniel Arduz. Son miércoles 26, 20, 30 y 22, 30. Esto es oficial de la liga. 22, 30. 22, 30. Y lo que pasa es que... ¿Cómo hace con la gente esa canta? El tema no es el local, el tema es el visitante. El tema del visitante es que tiene que viajar, como decíamos. Más en la liga, que un montón de gente trabaja. Es todo un tema. Y perder recaudación, obviamente que perder recaudación. Porque a las 10 y media de la noche... 10 y media de la noche. Casi. El miércoles, bueno, está el pronosticado de lluvia. Bueno, esta semana es calurosa. El calor, el frío, apasiona un poco más. 30 jugadores del club, 5 de afuera. Bueno, hay muchos lesionados. Pero ahora vamos con otra cosa. Si no, no llegamos. Vamos con tiros federales y deportivos morteros, que recordemos. Jugó el sábado, tanto en reserva como en primera, las 15 y 17. ¿Por qué jugó el sábado? Porque estaba la mili y porque no había jugado el federal. Por tal motivo, le hicieron cambiar la camiseta porque era parecida. Creo que está bien. Pero eso tienen que chequearlo antes que quise el partido. Claro, no se puede... En el entretiempo, tiene que ir el asistente y pedirle las camisetas. Penal. Penal, Eileen. ¿No fue penal? Ah. Allí está la falta de infracción. Medio grosero el arquero. ¿De qué está jugando Iglesias ahora? Ahora, Iglesias, ¿de qué está jugando? No estuvo en la cancha, por favor. De nueve. Lo pateó bien. Pero fíjate que inteligente Iglesias deja el piecito. Falta el arquero, pero Iglesias... Sí, deja. Hace el gesto. Ahí están las picardías de un delantero. Recordemos que enfrentó a Filo Dramático de Alicia, ¿no? El equipo de Alicia, que es Filo, el clásico de unión. Y Tiro a lo largo lo va a terminar ganando realmente muy bien, ¿no? Bueno, recordemos que Velázquez marcó el segundo. ¿No va a tocar a nadie? ¿No le alcanza a tocar a nadie? 5 a 1 en primera. A ver. Parece que no la toca, che. ¿No la toca a nadie? La arrasó, pero él lo gritó también. Hace como Lely Cabal. Lo gritaba todo. Sí, lo gole por las dudas. Lo llamaba todo para que lo vayan abrazando. Entonces, el árbitro que hacía, lo notaba él. Lo notaba. Qué buena pelota. Allí, nuevamente, Iglesias en ofensiva. Buena respuesta del arquero. Insisto, me sigue sorprendiendo que hay en algunos clubes mucha diferencia. Fíjate las veces que llevo. Sí, sí, hay mucha diferencia. Mucha diferencia. Entre el Filo y Tiro, decís vos. Sí, bueno, lo de Porteña, la autoridad que metió 8 goles y Porteña terminó siendo uno de los de abajo en el torneo. No vale. Este gol está invalidado. Allí cobró, hace la seña como que está en posición. Adelantada, ahí el juego. Ahí hay el que convierte. Claro. Después del rebote. Es muy difícil, ¿verdad? Es difícil. Porque tiene que, cuando parte la pelota... Pero no es segunda jugada. Claro. No es rebote el arquero. No, pero hay que ver dónde está él cuando patea. Mirá la diferencia de velocidad. La diferencia de velocidad. Hablando con jugadores, robó bastante tiro. Pero fíjate... Podría haber terminado con muchísima... Ya ahí tendría que estar 4-0 el partido ahí. Más goles de diferencia. Pero fíjate... Fíjate los movimientos que hace tiro. Cómo descoloca constantemente esa defensa. Tremenda la diferencia. Buen trabajo ofensivo. Aquí un pase de atrás. ¡Uy, qué lindo gol! Cabrera. Gol de Cabrera. Qué golazo, ¿no? Qué golazo que hizo. Qué bien. Qué lindo el pase también, ¿eh? Sí. Picadita espalda del defensor. Justa para pegarle. Justa. Entró muy bien ajustadito el ángulo. También lo despacio, ¿no? Pero fíjate la diferencia de velocidad que hay. Mirá, mirá, mirá. Otra vez esos pases que duelen. ¿Cuántos tiros ya? Cuatro mano a mano. Vimos aquí que erró. Mirá. Lo que más dolió es la tapa del arquero donde pegó la pelota. Allí está nuevamente el arquero quedándose con el esférico. Otra vez tiro. Es hacer un movimiento y quedar mano a mano, ¿no? Exacto. Podés ser decir el movimiento. Cualquier movimiento. Es hacer una diagonal. Mirá. Qué bien el arquero acá. No vale. Anulado. Observen en el arranque. En el arranque. Fíjate que me volvió en toda espalda, diría Varela. Mirá. No, mirá. Mirá. No. ¿De qué estaba hablando? Venía en el sorteo del truco. ¿Qué estaba hablando? Pero mirá, mirá a los jugadores. ¿Todo de espalda a la pelota? Sabés el técnico. ¿Y aquel que habilita todo? Todo de espalda a la pelota. Y el que estaba de frente habilita todo. No, no, no. Quería decir, este gol lo convirtió Bazán. Y este es un penal grosero, ¿no? Pero cuánto descuido, cuánta diferencia. Qué buena pelota a la espalda del central. Qué buen control. Bueno, si quedaron dudas para verla, ¿no? Creo que no hace falta repetir. Recordemos que aquí convirtió. Uy, qué golazo. ¿Golazos de penal existen? Sí, existen. Mirá. Juan Cruz Gutiérrez. ¡Oh! Qué lindo. Existen. Bueno, la hizo también impresionante el arquero, porque la miró. Ah, pero total, ¿para qué se va a tirar? Tiro pudo haber hecho muchos más goles, ¿no? Esta es buena. La intención. 4-1 terminó dando tiro federal sobre el filodramático de Alicia. Tiro que priorizó. No lo echaron. Uy, qué bien. Qué bien como la paró y la acomodó. Fíjate qué facilidad. Por el mismo grupo de votos ganó de visitantes. Sí, pero fíjate. Ocho tiros, siete de sociedad esportiva, los que están peleando. Exactamente. Y ahora se enfrentan. Este no vale. No, no es. A ver, a ver, a ver, a ver. No. Pero están parados los jugadores. Hay una diferencia. Mirá, 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 mirá. Fue así un fútbol de amigo, por el momento. Hay muchísimas diferencias físicas también. Sí, sí. A ver, el otro día marcábamos... Diferentes entrenamientos. Porteña estaba clasificado y convirtió ocho goles. Y Porteña en la norte fue uno de los equipos que terminó más abajo. Por eso la categorización, muchas otras zonas no la querían. Porque era sabido que los ocho de la norte iban a jugar juntos. Bueno. Ese es un tema porque también para el jugador a veces es involucionado. Porque hay partidos que son... Hay mucha diferencia. Mucha. El mismo jugador te la transmite. Y después vos podés equiparar cuando vas de visitante. Sí, porque las canchas son distintas, los árbitros por ahí... Pero si buscamos un fútbol mejor... Pero si buscamos la historia de la liga en los últimos 30 años, los torneos campeonatos ganaron todos los de la norte. Sí. A excepción del más fuerte de las varillas. El último que había ganado el previo, el más fuerte de las varillas, había sido Arroyito en la cancha 9, 3 a 2. Año 91 o 93, no recuerdo. Imagínate cuántos años. De allí para acá, todos fueron campeones de la zona norte. Obviamente con un gran dominio 9. Pero escuchen ustedes, la liga la ganó. Bueno, un dominio 9, Stovia y compañía. Creo que fueron 7 u 8 seguidos. Torneos campeonatos, la liga. Después de votos también tuvo varios y alternó otro. Ganó centro. Ahora de votos. Que fue para otro lado. ¿Cómo lo contamos? ¿Con la de la norte o no? Pero la categorización te lo iba a traer para acá, para la A. La categorización te iba a poner los juipos. Quiero completar esto, Fabri. Centro ganó la liga. En dos oportunidades deportivas, Suardi. 9 de Freire ganó la liga. San Jorge pegó en el palo, que perdió la final con 9 en su momento. Un dominio claro. Sí. Claro. Dominio de la zona norte. Por eso hay un dejo de recelo y envidia con la norte siempre. Ah, bueno. Pero hay que tratar de mejorar para... Pero bueno, por eso... Igual. Almiro Unión de Alicia, que ha mejorado, mantuvo el plantel, los de la para, independiente que hizo su cancha. Exacto. Porque... Son poquito los que evolucionan, ¿no? Y bueno, ahí está el tema. Los otros se quedaron con el refuerzo que viene el viernes. Claro. Y esa mucha ventaja, porque acá prácticamente son todos los refuerzos profesionales. Claro. Esa es una gran diferencia. Y otros nos ponen dos canillitas para tirar agua a una ducha. Claro. Vos tenés que crecer en todo. Exacto, evolucionar. Y los clubes aquí... ¿Cómo evolucionan en los últimos 10 años las instituciones en nuestra zona? Todos tienen cabina con tribuna, vestuario como la gente, pulmones. Están las posseguridades. Pero fíjate de voto, cuando jugaba esta zona, era un equipo competitivo. Siempre lo fue. ¿O no? Sí. Ahora, pasó para el otro lado y ya no es competitivo como lo era antes. Sí, se terminó la camada también, ¿eh? Claro, pero es como que equiparó para abajo. Sí, pues es posible. Es posible. Vamos a hablar de deporte motor un ratito. Está Cristian, el señor Cristian Molardo, con el deporte motor. Vamos a hablar del karting. Todavía sigue habiendo actividad del karting. Que algunas ya han concluido, otras no. Sí, bueno, el certamen santafesino de karting corrió en un bol una nueva fecha. Esta es la anteúltima. Queda una sola fecha con puntaje y medio. Al igual que lo que va a ser el Open Kart, que va a correr el fin de semana que viene, queda también dos fechas por disfrutarse. Mientras vemos las imágenes de una de las categorías que estaba corriendo en un bol en un circuito presentado muy lindo. Recordemos que ese circuito se rompía bastante en las últimas fechas que se habían hecho y bueno, trabajaron, la comisión trabajó muchísimo en el circuito y lo han podido presentar en excelentes condiciones, donde bueno, con el viento y demás, que hubo el día sábado que se trabajó para las tandas libres y demás, el día domingo hizo un día muy lindo y ven que prácticamente no había nada. Qué linda sombra, Cristian. La verdad que sí, eso es toda la recta principal con una arboleda donde están la mayoría de los equipos puestos ahí, hay muy buena sombra. La verdad que es un circuito muy lindo, es un poco angosto, pero lindo para manejarlo. Y bueno, algunas de las categorías y pilotos de aquí de la zona, en la 4 Tiempos Junior, en la gran final, el Brinkmanense Guido Ferrero quedó en el segundo lugar. En la 4 Tiempos Senior, Lucas Leinecker quedó segundo. Aquí venía primero, bueno, estiró el frenaje en una de las curvas, se abrió un poquito, lo pasaron y quedó segundo en la gran final. Noveno quedó el Brinkmanense Ariel Monticoni y en el décimo segundo lugar, el morterense José Giussiano haciendo sus primeras amas en lo que es la 4 Tiempos Senior. En la categoría Kayak, en la final A, Maximiliano Sola, el Brinkmanense quedó décimo cuarto y décimo noveno el otro Brinkmanense Alejandro Bercelli. En la pre-junior, el morterense Tomás Monetti en una muy buena actuación quedó en el quinto lugar, avanzando realmente muy bien Tomás, no había tenido una buena clasificación, pero pudo avanzar después en la gran final llegando en el quinto lugar. ¿Vas a recordar el viejo, bueno, donde están los bautistas monéticos, los arcos en el medio? Claro. Sí, practican hockey y me parece ahí, no sé si algo de fútbol también. Y bueno, la última categoría, la Kayak graduados, donde en el tercer lugar llegó Lucas Leinecker y en el sexto lugar Facundo Moyano, largando en la final desde la última posición Facundo, porque bueno, quedó afuera en la serie. Cabe recalcar lo que es Lucas Leinecker, segundo en la 4 Tiempos Senior y tercero en la Kayak. La verdad que una muy buena actuación de todos los morterenses, pero bueno, de Lucas que prácticamente estuvo en las dos categorías con chances de ganar, en lo que fue la Kayak graduados, venía largos desde atrás también, creo que en el quinto o sexto lugar vino avanzando hasta llegar a pelear el primer puesto con el primero, con Martín Gino, quiso hacer una maniobra para ver si podía capturar la punta, no lo pudo hacer y en esa misma maniobra pierde el segundo lugar llegando tercero. Pero bueno, en las dos con chances concretas, en una de pelear el campeonato en la 4 Tiempos Senior en la última fecha y en lo que es la Kayak graduados, ya creo que es campeón Martín Gino, pero bueno, con chances de pelear por el subcampeonato. ¿También hubo motocross en San Agustín? También hubo motocross en San Agustín, aquí la verdad que el Lautaro Marengo, morterense suardense, se llevó la victoria en la categoría promocional. La verdad que el actuaro hizo en la primer manga, ahí vemos la alargada, un circuito también presentado muy bien, un poquito de barro. Lindo, para el motocross, pero es excelente, excelente, la verdad que muy bien presentado el circuito. Como decíamos, el Lautaro Marengo en la primera manga llegó segundo, en la segunda me parece que sí. Es el de Rosado, el de adelante. El de Rosado, en la segunda manga quedó primero, así que ganó la categoría promocional y aquí quedó décimo quinto Agustín Fontanesi, que no tuvo una buena primera manga y en la segunda manga, bueno, ya ahí pudo ir avanzando, donde llegó en el décimo segundo lugar, alrededor de 30 pilotos los que estaban compitiendo. Y en la MX-13, Germán Manera, el morterense, quedó en el cuarto lugar de... Faltó Robin, faltó Robin, faltó Batman, faltó Batman. Exacto, está de vacaciones, pero bueno, Lautaro con también buenas chances, ya se está terminando el provincial. Queda una fecha, queda una fecha, 215 puntos para Lautaro Marengo, al igual que Canavesio, los dos punteros con 215, 210 Michalud y Pérez tiene 202, veremos quién se consagra a campeón, recordemos el Santa Fe vecino, Lautaro quedó en el segundo lugar, ya terminó el torneo. Bueno, queda una fecha y todavía no hay ni fecha ni escenario. Ni donde escenario, bien. Todavía. Para cuando lo presente, si piloto de morteros con... Esponsorio de Suárez. Esponsorio de Suárez, pero no sé, me parece que vende más motos morteros que en Suárez, últimamente, pero bueno, no sé. Hay una cuestión lógica por la cantidad de habitantes, ese volumen de gente es algo lógico. No, sí, pero lo de Suárez tiene plata. Yo estoy en el barrio, bueno, yo vivo en otro barrio. Bueno, soy hincha fanática del 9, buenas tardes, soy hincha fanática del 9, te digo fanática porque soy de las que insulto. No, pero no hay que insultar. De las que insulto. Hay una fenómena. O sea, fanático quiere decir que puede insultar. Aparte de fanática, sos sincera. Hacía mucho que por eso no iba a la cancha, ayer fui. Los árbitros son un desastre, después lloran porque los insultan. Ayer merecieron el árbitro resistente cada insulto que les dije en la cara. No, bueno. No, no sé quién es. Sin más hasta pronto. Bueno, no voy a decir todo lo que dijiste, pero no la conozco. Me pregunta Carlos si la conozca. Después este mensaje te mandé. ¿Lo puedo leer? No entiendo. Yo la otra vez fui a ver, cuando fui a ver el clásico que fui con mis hijos. Heavy las mujeres. Pero no. Heavy de insultos. Aparte linda voz. Vicente Mirago, el más chiquitito. Se escucha de lejos la voz de las mujeres. Oh, no. Saludos para Urquía. ¿Este no? ¿Lo leo o no? ¿Qué te mandé? No sé. ¿Tú no tengo problema? Yo no tengo problema. Saludos para Urquía de parte del árbitro que dirigió Esportivo versus Temple. ¿Qué pasó? ¿Usted es amigo de los árbitros? No, no, no. De hecho tuve un intercambio de opiniones que lo saldé como debe hacerse en estos casos. ¿Con el árbitro? Con un asistente. Ah, ok. ¿Charlando? No me permitió hacer mi trabajo. No es para reírse. Hay temas que no toco para reírse. Pero yo lo escucho. Usted pasa de reírse a... Pero hay temas que tiran temas serios. Hubo un asistente, un cuarto árbitro que no... Ah, el cuarto árbitro. El cuarto árbitro no permitió en un momento que entrar a la cancha. No me gustó. Lo charlé con él. Lo charlé con el presidente de agrupación. Yo no me vengo a hacer todo público. Pero como alguien escribió, esto hace un tiempo ya, lo llamo el presidente de agrupación como corresponde, como hacen los hombres. Los hombres llaman, hablan de frente. Se plantean los problemas. Si se entiende, se entiende. El que no entiende, no entiende. Listo. Tema solucionado. Lo que yo no entiendo es cómo va a seguir el básquet del pre-federal. Explícamelo porque, sinceramente... 40.000 pesos cada uno. No, me toca escribir en las redes o en la página de la radio y... A ver, porque era cuando vos jugás playoff y uno gana y el otro pierde, habitualmente uno sigue y el otro queda eliminado. ¿Qué escribía? ¿Cómo sigue? El viernes me pasó ese... ¿Qué digo cuando esportivo pasó a cuarto de final? ¿Qué hago con tiro? ¿Qué hago con porteña? 9 gana y va a un tercer partido, pero ahora perdió, lo mismo que unió en San Guillermo. Rara llave la de 9, ¿eh? Digo, porque el viernes fue un partido... Algunos lo describió muy bien a 9 de Julio de Morteros. El básquet, el 9, el 9 rompió toda la lógica del básquet en un deporte ilógico. Hizo todo lo ilógico. Gana por goleada, pierde por goleada. Ah, sí, sí. Los playó pasó lo mismo con tiro. ¿Tanto en la local como en la...? Bueno, de hecho, con Racing lo dejó en 20 puntos en un tiempo y anoche no... ¿Y es normal eso o no? No, no, no. Claro, por eso, ¿hay alguna explicación, claro, que usted la tiene clara en esto? No, no, es muy difícil porque también nos quedamos con tiro 9 en los playó. ¿Qué decíamos? El tercer partido no va a ser igual a los otros dos, que se ganaron ampliamente. Y tiro le ganó ampliamente. Sí, 9 no puede mantener una regularidad. En los últimos seis meses le ha pasado esto. Aparte, con Racing se rompió la paridad que tenían de ganar por una bola. Exactamente. Después, ahora, el 9 ganó casi el viernes por muchos puntos, casi 20 puntos y pierde por 11. Exactamente. Le repaso. A ver, hoy a las 6 de la tarde va a estar el sorteo. Atentos que los 16 equipos siguen en competencia. Es decir, terminaron los playó, pero nadie quedó eliminado. El único equipo, la Morterense, que está jugando con los 8 arriba, Sportivo Suardi, que cerró su serie 2 a 0, que en algún momento, más allá que Sportivo jugó muy bien el segundo punto, tuvo un pequeño grado de factor suerte. Es decir, el viernes del primer punto Martina por una cuestión laboral no estuvo y en el segundo punto tampoco estuvo por un estado gripal. Vamos a ver imagen de lo que fue el viernes, transmisión de la televisión cooperativa. Un gran cierre esportivo, muy sólido lo de Cajal en la conducción, muy sólido. Marca su experiencia más allá de los 42 años. Tiro fue siempre corriendo prácticamente de atrás. Y Sportivo con Banda Norte fueron los únicos dos equipos que cerraron la llave 2-0. ¿Tiro quedó eliminado? No. ¿Sabes cuál es la victoria de Tiro? La primera victoria de Tiro. La gente. Volvió la gente a la cancha. Muchísima gente. Muchísima gente. Escribió en sus redes sociales, entre otras cosas, eso el entrenador Benjamín Duto. Y traemos a Faraíl. Lo que cuenta Rar Libres en definición es cerrada, más allá el rebote de Belletti. Y allí Titino, el hombre encargado siempre de la ofensiva, buscando de tres puntos, rebote para Sportivo. El rival que no queríamos, dijo Duto, cuando se enteró que era Sportivo Suárez. Está muy sólido, Sportivo. Ahí vemos el doble de Fino, Filiol, Faraíl. Este chico que, para mí, humildemente, tiene un futuro extraordinario. Esta fue una de las apariciones el 9 de julio de Río Tercero. Rápidamente, Tiro se hizo de sus servicios. Y a medida que corra el tiempo, obviamente, va a crecer en su juego. Los Libres, Sportivo, que fue efectivo. Cajal y Sportivo, que se quedó con la victoria. Lizárraga, Cajal, Gastón Fino, recordemos que está Nahuel también. Y Sportivo, en esto del equipo largo, se hizo realmente largo. Y ganó en una cancha muy compleja, donde no muchos ganaron. En este caso, Tiro no pudo, tendrá que ir al repechaje, si hay repechaje. El dato es... Agende, muchachos, arriba, que esto no lo tienen ustedes. Agende. Agende a las muchachadas a ver quién pide el día y el viernes. Viernes a la noche, los dos de local. Este próximo viernes, Tiro y nueve juegan de local. Y Sportivo Suárez también. Bien, ¿cómo es la cosa? Lo que pasaron las series, recibió un cheque de 40.000 pesos. Primera vez que veo que le dan un premio a esta instancia, tan lejana a la definición. Me parece extraordinario. 40.000. 40.000 por club. Antes no le daban nada. Antes le daban una caja de alfajores al mejor jugador del partido. Y de más o menos lo mismo. Antes le salió hoy una caja de alfajores. Bueno, pero a nada. Antes le daban alfajores, no digo la marca, pero créanle. Que era que auspiciaba y te tapaban las publicidades con la bandera cuando tenías la televisión. Sí, por eso hay una... Y ahora te dan 40.000 pesos un asado para plantar la casa para abrir. Atentos. Grupo A. Estos son los que van por el campeonato. Todos van por el campeonato. Pero acá, de los 8 de arriba, 6 van a ascender. 6 van a ascender. Con ventaja de localía. El Seibo de San Francisco. A Meguino, que tendremos que volver a hablar del tema a Meguino. Esportivo, Suardi Racing. Estos 4 tienen ventaja de localía. Y los que van al cupón 2 de los de arriba son Bochas Sport, Banda Norte, Alma Fuerte, Las Varillas y Bel de Belville. Se sortean. Se sortean, que puede tocar cualquier rival. Y los 4 ganadores, los 4 ganadores ascienden. De los 4 perdedores, de los 4 perdedores, juegan entre sí. Y 2 más ascienden. ¿Qué quiero decir? Que los 8 de arriba ascienden 6. Barra 7. ¿Qué hacemos con a Meguino? Un punto que hoy tendrían que charlar. Ya les cuento por qué. Y los de abajo... ¿Cómo todavía tienen que definir qué van a hacer? No, no, porque después explico lo que pasó el fin de semana. Los de abajo, el 9 fue Esparta, 10 tiro, tiro tendrá ventaja de localía. Es un solo partido. El que pierde, afuera ahora. 11 argentino, 12 no de Julio Morteros. El equipo celeste tendrá ventaja de localía también. 13 unión de San Guillermo, 14 Matienzo, 15 porteña y 16 unión non-gativo. Estos se sortean, lo que dije, del 9 al 12, ventaja de localía, contra los otros de abajo. Después toca un equipo de la Morterense, a tiro 9. Y después habrá que ver cómo siguen. Porque después quedarán 4, de esos 4 se eliminan 2. Y esos 2 van con los de arriba. Así que tienen chance de ascender todavía. Tienen chance, pero acá el tema es así. Un solo partido el que perdió afuera. Así que veremos. ¿Qué pasa con Ameguino? Ameguino el primer partido con Marco Juárez lo jugó con jugadores que no juegan la liga. Perdió. Jugó el segundo de local con los jugadores de liga. Ganó. Y el sábado fue el tercero. ¿Con qué jugó? Con los jugadores de liga. Y ganó. Arbitraje de un Morterense hubo. Guazzarotti tuvo en esa cancha. Hubo un arbitraje. Marco Juárez llevó muchísima gente a Villa María, a la Leonera, a la Estadio. Yo no creí que iban a seguir utilizando los jugadores de liga. Este es un tema. Porque están entre los 8 mejores. Así que hubieran leído abajo. Le está ganando un equipo que tiene aspiraciones a ascender. Y Ameguino no puede ascender porque fue una categoría superior. Le saca la localía a otro club también. Exactamente. A otro club. Es todo un tema. Es raro. De hecho, el quinteto que abrió el sábado es prácticamente el quinteto de liga argentina. Pero si están... Habría que preguntarle a los dirigentes y al cuerpo técnico de Ameguino qué buscan o qué... Bueno, pero si están en la lista, ¿pueden jugar? Está bien, está bien. Es el punto gris del reglamento. Porque yo te puedo permitir a vos que soy una categoría superior. Porque ya ha pasado. Obras Sanitarias jugó contra Esportivo Suardi, el federal, entre los 16 mejores del país. Pero lo jugó con el equipo juvenil. No con el equipo de Liga Nacional. Si no te van a ganar. Claro. Yo te permito jugar para que vos fogones a los jugadores más jóvenes en un nivel importante. Ahora, vos venías a jugar con equipo de Liga, pero no podés ascender. Pero no por vos. Porque hay un tercero jugando también. Hay otro equipo. ¿Quién le saca el invicto a Ameguino? Tiro. Pero cuando lo jugó en la Liga, tuvieron tres partidos en cuyos jugando la de la rancha de la Liga Argentina. No estuvo Aristín Muñoz, no estuvo... No estuvieron lo de... Yo creo que deportivamente o reglamentariamente está permitido. Porque lo mismo debe estar... Yo lo relaciono con el fútbol. Cuando se jugaba una categoría superior, estaban en una lista de buena fe. ¿Por qué? Entonces después dependía del jugador si jugaba o no. O si... Depende de lo que quería el club. Fabri, pero vos jugabas para ascender. Acá Ameguino no puede ascender, querido. Y vos le estás quitando la plaza a un equipo que invirtió para ascender. Vos en el fútbol tenés una lista. Una lista de una fe. 35. Pongamos un número. Sí. Bueno. Pero vos jugabas para qué. Para ganar la Liga y también para ascender el torneo federal. Acá Ameguino no puede ascender. Porque ya jugó en una categoría superior. De hecho, el rector dice anoche, en un momento... Perdón, el sábado por la noche. Se jugó el tercer punto. Y Ameguino usó la Liga de Cordesas para hacer la pretemporada. Claro. Pero sí, culpa de Ameguino. Pero hay un grill realmente que tendrá que verlo para otra edición, ¿eh? ¿Y cómo quedan? Vamos a suponer que de los cuatro esos quedé Ameguino. Los cuatro primeros. Y va a eliminar uno que quiere ascender una de esas. Sigue Ameguino. ¿Cuánto asentó el primer? Ocho. Seis de estos ocho que quedaron de los de arriba, es un número grandísimo. Y dos después cuando vengan los otros. Si Ameguino llegase a estar entre esos seis, es lo que van a tener que explicar hoy. Para mí. Bueno, por eso. Para mí tiene que explicar hoy. ¿Y cómo lo explica? ¿En vivo? En vivo, en el streaming, a las seis de la tarde se sortea. ¿Qué va a pasar con Ameguino? ¿El streaming se puede ver? Se puede ver. Como el otro día. En la página de la Federación. Algo que ha hecho muy bien la Federación. Transmitir todo en directo. Está bueno eso. Pero es todo un tema, ¿no? ¿No es el que tiene que pagar el canon? No, no. No, no. Gratarol. ¿Está flojo de efectivo? No, no, no. ¿Qué tiene un centro? No, no. Es para la gente de la Mante de Bajo. Poder meter un canje en mí. Para mí no me gusta. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Sabía que a usted le cuesta. Porque usted también, como me dijo que no me baño, sabía que usted... ¿A mí me cuesta pagar? No, digo. No, no me conozco. No tenés ni idea. En definitiva... Me reten. No me dan billetera. No me dan plata porque soy un desastre. Más ya los rendimientos... Pero está la gringo que me tiene que administrar. Todos en carrera. Lo de la Mortarencio. Ya había quedado el 9 de Ferreira. Bueno. Lo de Facundo Marcos será baja en Porteña. Este miércoles habrá baja en el torneo local. Queda todavía un partido. Me parece que los clubes en algún momento van a tener que empezar a priorizar ahora. Caso esportivo. Caso 9, tiro. A ver si... Cuida a los jugadores. Yo he mirado la noche Unión de San Guillermo. Y es normal, aparte. Velcro Unión. Y tiene que jugar el miércoles o no. Pero, aparte, ahora Unión. Juega un partido clave otra vez. Y muchos, o algunos de estos jugadores dirigen los domingos a la mañana. Caso... Yo cuando vi el resultado, el igual es que Abeno dirigió a las 9 de la mañana en San Guillermo. Juanjo. Y se fue a jugar a Belville. Y son jugadores que juegan muchos minutos. Entonces me parece que algunos van a tener que priorizar ahora. O es el torneo local o vamos por el ascenso. Son 15 y 11, se define todo. Y no es un dato menor. Porque si vos no juegas al federal, hasta Marzo no tenés competencia. Es largo el tirón. ¿Y la Copa de Verón? ¿Va perdiendo fuerza o no? No, no, no. Ah. No, no. Y para mí va a depender cuánto ascienden Juan Manuel. Claro. Porque reclamos que hay 4 equipos en carrera de los 5 de la Mortonense. ¿Y si ascienden 5? ¿5? 5 en carrera. Claro, 5. 5 de 16. 5 de 16 están en carrera de la Mortonense. Si ascienden, estaría bueno porque de última lo usás para proyectar los pibes. Para darle minutos primero a los pibes. Sí, sí. No, no. Lo de Meguino para mí no habría que hablar en serio con alguien de Meguino. Es inentendible. Pero a lo mejor ellos tienen una explicación lógica por lo que lo hacen. Pero yo creo que Meguino hace bien. Acá 9 jugaba y tiro la Liga B en los 90 con Peco Busto y compañía del torneo local. Ah, vi una foto de Peco Busto. ¿Y sabe qué hizo eso? Eso potenció la competencia. Eso la potenció a la competencia. Obligó a los demás equipos, tiro y 9, a esforzarse a incorporar a algún que otro jugador. Por eso el torneo de los 90 arranca a mitad de los 90 a hacer lo que es hoy. Porque tiro y 9 exigieron al resto, entre comillas, a esforzarse y a mejorar. Con el fútbol pasó lo mismo. Es así. El tema acá me parece medio distinto. Porque vos le estás quitando la plaza a otro equipo, pero vos no podés ascender. Pero dejás un equipo eliminado. Es decir, no, no, Meguino no asciende. No, no asciende. Pero me estás dejando afuera a mí. Que yo sí quería ascender. Esto es un tema. Estuvo el Peco viendo Racing 9. ¿Ah, sí? Sí, vi una foto de Mariano con Peco. Fenómeno, Peco. Vamos a hablar de Deporte Motor, Gastón Daniele. Gastón Daniele, sí. Estuvieron los TZ compitiendo en Rafaela con sus categorías. Y, bueno, recordemos que en la categoría Fiat 600 estuvo compitiendo Gastón Daniele. La primera fecha que hace, la primera competencia debut en esta categoría, recordemos que venía corriendo en el Carjo Santa Fecino. Se ha suspendido esta categoría que no corre más con el Carjo Santa Fecino. Y, bueno, se incorporó a lo que es el Fiat 600 TS. Así que, bueno, vamos a escuchar la palabra de Gastón que nos comenta cómo fue el fin de semana. La verdad que fue un fin de semana muy positivo para nosotros. Por el fin de semana tuvimos el debut en categoría TZ dentro de los Fiat 600. Y, bueno, la verdad que fue un fin de semana muy positivo para nosotros. Arrancamos el sábado medio complicado a la hora de clasificar. La primera clasificación con los frenos. Igualmente pude lograr la octava posición de 27 autos. Y en la segunda clasificación sufrí en la segunda vuelta una pinchadura de neumático. Y, bueno, pude quedar en la única vuelta que di y quedé en el puesto 13. El domingo, largando la primer final desde el puesto número 13, logré llegar al quinto. Una final muy entretenida. La verdad que muy peleada, exigente también en cuanto al calor. Y en la segunda final, que largó octavo, también pude finalizar en el quinto puesto. La verdad que, bueno, un fin de semana positivo para nosotros. En el debut, haber logrado dos podios es muy importante para nosotros, para la gente que nos apoya, para la gente de Mortero. Así que, bueno, contento por eso. Agradecer a mi familia que me acompañó, a los chicos del lance de competición que laburaron incansablemente todo el fin de semana. Y, bueno, a todas las empresas que me apoyan. Ellos son YPF Morteros, Denta Automotores, Solamerlo Estudio, Corralón Mortero, Supermercado Giro, Marangón y Baterías, Calúa Semillas, Alcides Sabore. Y Estación Bruera Morteros, que, bueno, sin ellos no podría ser posible todo esto. Gracias. Bueno, felicitaciones a Gastón, que ha hecho una excelente competencia en esta nueva categoría que está incursionando. Y, bueno, para el día de mañana vamos a tener también la palabra de Claudio Caglieris, que estuvo corriendo en los Fiat 128, también con una excelente actuación. Bien, el Chano. El Chano. El Chano Caglieri, que hizo una muy buena actuación. Le mandó un abrazo grande también. Tercera carrera que corre, ¿eh? El Chano que estaba en las motos. Sí, este año es más que para hacer experiencia y después el año que viene para largar el campeonato de cero. Exacto. Por lo que te han entendido. Sí, sí, esa era la idea, pero la verdad que viene teniendo resultados muy buenos, ¿eh? Bien, ¿y te quedó el gol de Puerto Motor? No, estuvo corriendo el camp promocional en Totoras, que finalizó su campeonato, donde, bueno, en la categoría 110 aficionados, aquí llegó en el noveno lugar Gabriel Estrumia, en lo que fue la 110 Standard Camp, en el noveno lugar llegó el suardense Santiago Gianre, en la 50 escuela ganó Ian Olmedo, el suardense, y en la categoría 110 libres corrió, estuvo participando Santiago Gianre, pero, bueno, en la gran final tuvo inconvenientes en la caja de cambios y debió abandonar. El camp promocional terminó su calendario por este año y, bueno, quedaría una sola fecha de lo que es el certamen argentino de motociclismo, que, bueno, después vamos a estar hablando, pero el fin de semana que viene se va a correr la última en Ramona. El undécimo San Pietro. ¿San Pietro? No lo encontré, en la 110 aficionados. 110 motos, 92 pilotos, poco. ¿Poco? Poco. No hubo mucho. Sí, van a tener que rever eso. Y el tema que llega a la definición, van los que definen el campeonato, Cristian, y Anormedo quedó tercero en el campeonato, no tenemos campeones de esta línea, por lo que viene el profesional, ahora recordemos que el CAN sí, que ya lo tiene Anormedo como campeón, ¿no? Sí, es muy poco. Nos pregunta si 92 es poco o si es muy poco. Recordemos que el CAN promedio a 200. Sí. Sí, en su momento el zonal estaba... Y llevaba 140, 150 promedio, Cristian. Sí, sí. Pero claro... Se unificó, inclusive porque, digamos, antes estaba el Santa Fecino y el San Cristo Valencia. Se unificaron para tener uno solo. Para tener uno solo y tener más. Pero el tema es que por ahí, antes, tanto el Santa Fecino como el San Cristo Valencia, usaban el fin de semana anterior el circuito donde iba a correr a la semana siguiente el certamen argentino. Entonces, había muchos de esos pilotos que utilizaban esa carrera para pruebas. Que, bueno, ahora, como el CAM tiene mucho pedido de circuitos, hay muchos clubes, entonces, ¿qué hizo? El CAM promocional va a correr a los circuitos donde no va a correr el CAM, el certamen argentino. Y, bueno, por ahí hoy la situación económica no está dando para estar haciendo dos categorías durante un mes o durante tres fechas en un mismo mes, ¿no? Excelente el trabajo de prensa del motociclismo. Sí. Muy bueno. Muy bueno. Al instante. Al instante. Tanto las pruebas, los tiempos de las pruebas, la clasificación, la serie, todas las finales, muy buenas. Sí, han mejorado mucho en eso. También lo que es el certamen Santa Fecino de Karting, el Open Kart, también lo hacen a través de la página de Instagram. Los que quieran, entran y tienen la información casi al instante, ¿no? Bueno, bien, imposible saber cuándo van a jugar, más allá de Unión, de San Guillermo y Porteña, cuándo se van a jugar, cómo continuará la morterense. Para mí el domingo, Juan Manuel. El domingo, por favor. Habrá que esperar ahora el sorteo, porque reconozco pueden jugar viernes, sábado o domingo, porque es el primer punto. O sea, Unión lo terminan matando. Juega miércoles, viernes y domingo. ¿Olidate? Sí, pasa. Sí, pasa. En Porteña, bueno, no va a estar Facundo Marcos, el ex 9 de julio de Morteros, rotura de Menisco. Va a ser operado aquí en Morteros, lamentablemente, se pierde lo mejor del año, ¿no? El cierre del pre-federal. Sí, Menisco es un mes y ya. Sí, bueno, pero el 15 ya termina todo, muchachos acá. Sí. Así que, bueno, veremos qué priorizan los entrenadores. El lindo tema para charlar, ¿no? Si es que vas a priorizar algo, ¿nadie quiere perder el torneo local? Lo muestra la gente que va a la cancha. No querés perder a nada. Pero, Fabri, creo que hay un momento... Tenés que decidir. Vos fijate que de 16 equipos, 5 son de la Morterense. Es decir, el 33% son de equipos de la Morterense en la provincia de Córdoba. Sí, lo que me llamó la atención es que solo uno pasó cuartos. ¿Esportivo? Esportivo. En la tabla de arriba. ¿Sí? Que solo de todos los que están en competencia, porque le da otra chance al campeonato, solo uno. Tenés que sumar que todos compartieron grupo, prácticamente, ¿no? Porteña con Tiro, si no me recuerdo, y Paracombo Ameguino. Esportivo con Unión de San Guillermo, compartieron grupo. Nueve Morteros con nueve Freire, por eso a veces tenían alguno arriba o otro abajo, ¿no? Y Esportivo ganó el partido que tenía que ganar, que era el clave en los clásicos, y ahí terminó en el primer lugar, ¿no? Igual esto de jugar seguido, también para el jugador, es lo más lindo que hay. Sí. A pesar de los riesgos que vos tenés... Sí, pero Fabri, no todos los jugadores son profesionales en este nivel. No, 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 ese es un atenuante, pero vos como jugador, ya sea de básquet o de fútbol, lo que querés es la adrenalina del partido. No, sí, sí, más de esta distinción. Lo que pasa es que, bueno, no te da margen a una lesión, porque te perdés capaz de una distinción. Claro, lo que decía el chico de Tefacundo. O mismo, bueno, en el fútbol, una expulsión. Sí. Lo que pasa es que anoche los jugadores volvieron a las 5 de la mañana. Claro. Y algunos de ellos trabajan. No. No, no todos son... Ya retardás la recuperación. Y el esportivo tiene que esperar qué pasa con Rodríguez Edo, porque tuvo que viajar de urgencia a Buenos Aires, el jugador de esportivo, por un problema familiar. Así que, bueno, veremos. Yo vi equipos cansados este fin de semana. Yo vi anoche a Unión de San Guillermo y noté un equipo cansado, el equipo de Mengón. Y es normal. Es normal. Es normal en esta época del año, con tantos partidos y compromisos. Sí, aparte. Además de los partidos, hay compromisos, como decía anteriormente Marcábalo. Los jugadores, muchachos, vuelven a... Después de jugar un partido donde tenés que descansar bien y no descansás bien en la reunión colectiva. No. No. Y de acuerdo a caso, en cuatro horitas, ¿viste? Bien. Mañana seguimos con más deportes. No está la lupa mañana. No. Yo no sé si vengo mañana. Epa. Epa. Avisión, me es un poquito que... Yo te acompaño. No, porque no está la lupa. Vuelve la semana que viene, vuelve. Ahí está. No, porque el pedido de la gente, por eso le digo. Sigo así, voy a seguir con... Me voy a especializar en remo. Gracias. Chau.